Hola a todos, soy Alex, W7HU, W7HU. En este video les voy a mostrar cómo el gobierno de Cuba le miente al mundo y a los cubanos acusando a los radioaficionados de los Estados Unidos de interferir e incitar al odio y la violencia en las bandas de radioaficionados, cuando son ellos los que desde el 11 de julio de este año están interfiriendo la banda de 40 metros sin parar. Debo decirte que cualquier injerencia, cualquier injerencia que exista en la porción del ciberespacio cubano o del espectro radioeléctrico de nuestro país estaría violando no solo normas nacionales, estaría violando también normas internacionales. Por ejemplo, el convenio y la constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en uno de sus principios, en el preámbulo, establece que el uso de las telecomunicaciones debe realizarse con un fin para el desarrollo económico y social del país y le exige a los Estados miembros que deben adoptar cuantas medidas sean necesarias para impedir interferencias perjudiciales a las comunicaciones de otros Estados miembros. Y por supuesto estamos hablando de que Estados Unidos es uno de los Estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como también lo es nuestro país. En este momento les estoy enseñando la interferencia que el gobierno de Cuba está causando en el segmento de 7.115 a 7.215. En 7.150 está la frecuencia de emergencia del Caribe y dicha frecuencia no puede ser utilizada porque la interferencia de Cuba impide comunicaciones de rescate y salvamento que son vitales para nuestros hermanos de Haití después del terremoto que recientemente ocurrió. El 130 y así sucesivamente estas interferencias han sido reiterativas y no han parado desde el 11 de julio. TDOA y nos permite seleccionar 7 SDR receivers para hacer direccion finding. Sí, triangulación de RF via the SDRs, looking at a particular frecuencia, en este caso, I'm looking at 7.136 MHz en la sedeband. All right, so running the sample on N5FOG, TWR Bonaire, KF2DA, KT4RS, and we're obviously running out of this Brazil station for the direction finding. And there you go. So it displays where it thinks the intensities are on the signal. And you can see it's most intense, right by Cuba oddly enough. Así que le pedimos a ustedes que cumplan las leyes internacionales y dejen de mentir al mundo diciendo que los radios aficionados de los Estados Unidos les interferimos y les incitamos a ningún tipo de acto violento. Desde las últimas semanas, nosotros hemos detectado de manera sistemática, transmisiones de estaciones de radio aficionados que están ubicados en los Estados Unidos, transmitiendo contenido que convoca al desorden público y a la violencia. Y esto, Randy, también nosotros lo hemos denunciado a la Comisión Federal de Comunicaciones, lo que se conoce por la FCC en sus siglas inglés, de los Estados Unidos, como una violación, en este caso, del reglamento de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por todos estos ejemplos, es que nosotros decimos que los Estados Unidos están utilizando el ciberespacio como un arma de guerra no convencional. Yo, honestamente, yo te digo que jamás en mi vida me he ocultado. Llevo años en la radio. Yo no me he ocultado para defender mis valores ni mis principios. Años llevo en esto. Y donde se cae el burro, lo mismo le cae el guapalo. A esta gente se machaca, pero no se picotea. O sea, deja, deja, deja ese señor que está ahí arriba en su cáscara de piña. Tranquilo. Lea a los tres cuartos libros. Concéntrate aquí en lo que tú estabas. A ver, habla, a ver, dime en qué parte. Tú le estabas diciendo a este muchacho que tú estabas aquí en Cuba, ¿eh? Qué clase de mentiroso tú eres, porca gorda. Así que, si tú tienes lo que tienen los varones, vamos para 7.210. Te espero ahí arriba. Allá en la zona huésped, te están midiendo y no para ropa, este, porca gorda, para que te claro, tú estás rodeado. Bueno, señores, y con esto quedó demostrado de que el gobierno de Cuba, la mesa retonta informativa, miente y son unos cínicos. Saque usted sus propias conclusiones y luchemos contra la dictadura de los castros. Le pedimos a la comunidad internacional que denuncien este hecho del gobierno de La Habana que no deja a los radioaficionados desarrollar su actividad. 73.